¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Angie y como vieron vamos a estar realizando un tutorial otra vez de un vestido por fin. En esta ocasión vamos a estar realizando el vídeo que les mostré al inicio del vídeo, que es un vestido como estilo baby doll tal vez, súper cómodo, súper sencillo de hacer y súper cute. En el vídeo anterior les traje el tutorial de cómo realizar estas manguitas abullonadas para este vestido, así que para este vídeo les voy a estar trayendo el resto del procedimiento pues para este vestido. Ustedes saben que me encantan los vestidos y las prendas forradas en general, pero como está haciendo tanto calor, decidí hacerlo como más ligero sin colocarle forro en ningún lado. Lo único malo es que obviamente toca hacer acabados en bies, como por ejemplo acá en el cuello, en la parte de adentro tengo un bies, pero no se preocupen, es súper sencillo de colocar y aquí les voy a mostrar, cuando llegue su momento, cómo realizar la confección de ese bies. Como en la mayoría de las ocasiones, para este proyecto trabajé con una telita de tejido natural porque pues tiene bonita caída, es súper cómoda, suavecita y súper fresca para estos días de demasiado calor. Dije que tengo calor, tengo demasiado calor. Antes de comenzar, para los que son nuevos aquí en mi canal, bienvenidos primero que nada. Y segundo, les comento que aquí en mi canal consiguen contenido como este, que es como de costura, también consiguen contenido de diseño de modas, algunas cositas de patronaje, crafting, cosplay o cualquier cosita que yo esté realizando en ese momento de mi vida. Algo muy importante, los patrones para este vestido en este momento ya están disponibles en mi tienda de Etsy. Es un proyecto y son unos patrones pensados para cualquier nivel de costura. Es decir, si eres súper principiante, este fácilmente puede ser tu primer proyecto a realizar. El enlace obviamente te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Esta es la tela que voy a estar utilizando para la elaboración de este vestido. Esta tela es un rayón súper fresco con este estampado floreado súper bonito. Creo que queda perfecto para todos estos días de calor. Y lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que hay que cortar las piezas al hilo de la tela. El hilo de la tela es el largo básicamente y lo puedes ubicar fácilmente con los bordecitos que a veces suelen verse de esta forma como se ve en esta tela, que es como que termina la impresión o la tinta del estampado que trae. Para aprovechar mejor la tela suelo hacer esto y es ir ubicando mis piecitas poco a poco de esta forma. Obviamente aquí estoy recortando la parte posterior del top y pues esta va al doblez y por eso puedo ubicar la tela de esta forma. En mi caso yo marqué los centímetros de costura en la tela porque en el patrón todavía no los había marcado, pero en los patrones que yo te estoy dejando en el enlace ya vienen incluidos los centímetros de costura. Y para la parte delantera hago exactamente lo mismo. Pongo la tela al doblez, marque los centímetros de costura, aparte de eso marque la ubicación de la pinza y la recorte. Para la falda simplemente hice un rectángulo. Yo en los patrones estoy dejando el trazo de este rectángulo, pero puedes marcarlo directamente sobre la tela si no quieres imprimir todas esas hojas. Como esta es una tela de un tejido natural que no estira ni nada de eso, simplemente hice como que un pequeño cortecito y la desgarré de esta forma que en este tipo de telas pues suele ser un poco sencillo de realizar. Y pues obviamente lo hice con el ancho de la tela. Luego agarré la doble perfectamente y la corté por la mitad porque le quiero poner bolsillos, así que necesito tener separada la parte de adelante de la parte de atrás. Las pinzas yo las suelo marcar de esta forma. Los extremos que quedan hacia el borde de la tela es muy sencillo, simplemente les hago un piquetito. Pero el vértice de la pinza lo que hago es pasar un alfiler que atraviese el patrón y las dos capas de tela y con una greda o con un marcador de calor voy marcando ese como puntito del vértice de la pinza. Y así cuando retiro el patrón termino de trazar ese triangulito. Luego doblo mi tela teniendo de esta forma la ubicación de la pinza y voy emparejándolo perfectamente con los alfileres. De esta forma se me hace mucho más fácil coser la pinza porque yo sé que están perfectamente alineadas mis dos líneas, la que puedo ver y pues la que me queda por debajo. Ahora que cosí las pinzas se pueden ver de esta forma pero antes de continuar las voy a planchar y como en este caso tengo pinzas de costado las voy a planchar hacia abajo. Y miren qué bonito, así se ven ya planchaditas. Y ahora sí llegó el momento de cerrar el top, entonces voy a enfrentar derechos con derechos y voy a coser por los costados. Uniéndolos primero pues para asegurarme que me va a quedar bien a pesar de que los costados en este vestido son súper cortitos. Simplemente vamos a pasar una puntada recta a un centímetro de distancia que fue el margen de costura que yo dejé y después vamos a pasar una puntadita de zigzag. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los hombros. Enfrentamos derechos con derechos, unimos, costurita a un centímetro de distancia y puntada de zigzag para el borde. Obviamente recuerden planchar bien estas costuras en este momento. Ahora en la parte de abajo del top voy a hacer un dobladillo pequeñito de medio centímetro. Puedes hacerlo como tú quieras de la forma que tú hagas tus dobladillos. En este caso yo estoy pasando una costura recta a un centímetro de distancia del borde y después me apoyo en esta costura que realicé para doblar dos veces y pues que se me haga más fácil. Y ahora que yo tengo el doblez hecho y sujetado con estas pinzas voy a realizar la costura que ya me termina por definir este dobladillo. Recuerden que les dije que vamos a poner bolsillos pues no los había recortado así que voy a cortar cuatro piecitas para los dos bolsillos uno en cada lado. Para que lo tengan como referencia la ubicación de mis bolsillos los puse 15 centímetros por debajo del borde superior de la falda. Acuérdense del resultado final del vestido. Esto no es un vestido que la falda baja a partir de la cintura sino que está ahí abajito del pecho. Entonces pues sabiendo esto, ubiqué mis cuatro piecitas de los bolsillos a esa altura que les dije, la cosí con una puntadita recta a medio centímetro de distancia y después una puntadita de zig zag. Ya ubicado y planchado, ahora sí puedo enfrentar la parte delantera de la falda con la parte posterior, derechos con derechos y coser por todo el bordecito a un centímetro de distancia y obviamente pasar su respectivo zig zag. Lista y planchada la falda en la parte de arriba vamos a hacer un dobladillo a medio centímetro de distancia tal cual como hicimos el dobladillo de la parte inferior del top. Recuerden planchar, siempre se los voy a decir. Y ahora viene el momento de fruncir la parte de arriba de la falda, es decir, donde acabamos de hacer el dobladillo. Acuérdense que para esto bajamos la tensión del hilo hasta cero y usamos la puntada más larga que tenga la máquina. Yo lo que hice fue pasar dos costuras con estas características utilizando como referencia el ancho de mi prensa telas para la separación de estas costuras tanto desde la costura existente del dobladillo como entre sí porque pues son dos costuritas. Siempre que hago frunces lo hago con dos puntadas porque me parece que queda mucho más bonito que haciéndolo con una sola puntadita. Y ahora sí empiezo a distribuir todo el frunce de la falda de forma equitativa y a acomodarlo hasta que me coincide con el ancho de la parte de abajo del top. Cuando ya tuve todo esto listo lo que hice fue emparejar de esta forma como están viendo el top con la falda y lo que hice para que me quede derechito es que la parte inferior del top la alinee lo más perfecto posible con la costura inferior del frunce y lo fui fijando con mucho cuidado con mis alfileres. Todo esto fijándolo con mucho cuidado obviamente para no tener como telitas dobladas raras ni nada de eso. Y ahora sí es hora de fijar el top a la falda y lo que hice fue ubicar el borde externo del prensa telas con la costura más inferior del frunce. Así me aseguro de que estoy cosiendo genuinamente las dos capas de tela es decir la del top y la de la falda y aparte de eso me aseguro que me va a quedar derechito. En este caso lo hice de esta forma porque quería este efectito como de ese holancito que queda como medio en el aire con el fruncecito. Se ve muy cute, se ve muy bonito y pues es la intención que yo quería darle a este vestido. Ahora simplemente retiro con mucho cuidado todos los hilos que utilicé para hacer el frunce. Esta parte es un poquito fastidiosa y un poquito tediosa pero me tomo mi tiempo, lo hago con calma para estar segura de que estoy retirando todos todos estos hilitos que ya no están cumpliendo ninguna función. Y ahora que ya lo tengo listo simplemente en la parte de abajo toca hacer el dobladillo y como es una falda recta pues estoy utilizando mi prensa telas para dobladillo porque en este tipo de cortes me funcionan bien. Creo que alguna vez se los he mencionado en otro vídeo pero cuando son faldas circulares no me gusta para nada utilizar este prensa tela porque se me hace como muy difícil e incluso cuando son faldas línea A en las partes en las que tienen como curvitas tampoco me gusta como se comporta el prensa telas pero si es recto ahí sí prensa telas para dobladillo. Aprovechamos y antes de realizar cualquier otro acabado le coloco la etiqueta de mi marca al vestido y este fue un buen momento para realizar las mangas. Este tipo de mangas que son mangas agullonadas en el vídeo anterior les mostré el procedimiento para que ustedes puedan hacer esta modificación a partir del patrón básico en cualquiera de sus diseños a sus medidas y pues tienen el tutorial paso a paso se los voy a dejar el enlace abajo en la descripción por si acaso pues quieren aplicar eso en algún otro proyecto. Para este proyecto yo ya les estoy incluyendo obviamente el patrón de esas mangas en el enlace de descarga así que no necesitan realmente realizar estas modificaciones pero pues que sepan que son unas modificaciones que yo ya les enseñe a realizar. Aparte de eso como el procedimiento para estas mangas en específico de este vestido ya se los enseñe también en ese vídeo porque pues es un como vídeo completo de mangas no voy a repetir acá con tanto detalle el procedimiento para esas manguitas pero aquí estoy realizando los cortes de las tiras que van a ser como las tiras tanto inferior de la manga como otras tiritas que son las que hacen como el frunce en la parte inferior de la manga. Obviamente el corte de las dos piezas de las mangas estas simplemente las cerré enfrentando derechos con derechos cosiendo un centímetro de distancia pasando una puntadita de zig zag y después hice esta especie de puño o canal para luego pasar el tirante que es el que hace el ajuste abullonado. En esta ocasión para este vestido en específico yo quería que me quedara como un lacito visible de este tirante que hace el ajuste y decidí colocarle ojillos porque pues me parecía que se iba a ver bonito de esa forma. Ahora sí con las mangas ya listas vamos a realizar el último detalle y estos son unos acabados internos que hago con cinta pies que siempre 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 se los hago a las uniones del cuerpo con la manga me parece que se ve súper bien se ve mucho mejor así la prenda tanto por fuera como por dentro y para esto recorte dos tiras bies un poco más largo que la longitud de mi sisa. Esta cinta bies ya la tengo perfectamente planchada a la mitad y lo que hice fue abrirla hacer un pequeño doblez y realizar una costura ahora con la cinta bies abierta de esta forma empecé a fijarla a toda esta costura con la cinta bien fijada simplemente estoy cosiendo por el doblez del bies esto obviamente depende del ancho de la cinta bies que tú estés utilizando y al final solapo un poquito el excedente del bies con la partecita del inicio de mi cinta bies corto el exceso y fijo de forma vertical con alfileres está como solapación de la cinta bies y realizó una costura vertical solamente para asegurarme de que no se me va a mover esto y ahora sí doblo dos veces y lo voy a sanduchar o forrar todo el borde de mi costura y voy haciendo esto por toda la longitud de mi bies y ahora simplemente estoy cosiendo como a dos milímetros más o menos de separación de este bordecito de la cinta bies para ya cerrarla y que quede totalmente asegurada así se ve esta cinta sin planchar y así me queda así se ve por dentro ahora simplemente vamos a repetir lo mismo con la otra manga ahora para el acabado del cuello como esta prenda como pueden notarlo no es forrada pueden hacerlo forrada si gustan saben que yo soy súper fan de hacer las prendas forradas pero en este caso no la quise hacer así agarré y recorte una cinta bies un poquito más larga de la longitud de mi escote hice exactamente lo mismo que hice con el bies de la sisa la abrí y cerré de esta forma y cosí de forma vertical recortó el exceso y ahora por el lado externo fije este bordecito de la cinta bies perfectamente con el centro posterior del top y fui fijando por todo el escote con pinzas pero también lo podéis fijar con alfileres sin ningún problema hago esto hasta darle completamente la vuelta a todo el escote y lo que vamos a hacer es coser tal cual como hicimos con el acabado de interro vamos a coser por este doblez que trae la cinta bies esto hasta darle toda la vuelta a mi escote recorto el exceso y voy a doblar dos veces una vez cerrando la cinta bies y otra vez hacia adentro para que el bies me quede completamente interno a mí por lo general no me gusta que la cinta bies sea como que visible eso quiere decir que por el lado externo yo nada más voy a ver la costura y el bies me va a quedar completamente interno esto es mi gusto aparte de que me parece que es una forma más fácil de colocar la cinta bies y ahora sí con todo esto fijado voy a coser por el bordecito igual como a dos milímetros de distancia y miren este es el resultado que obtengo así se ve por fuera y ahí pueden apreciar también cómo se ve por dentro esto es sin planchar y miren la magia de la plancha una vez planchado ya como que se asienta bien y se ve súper perfecto y ese fue todo el tutorial para la realización de este vestido les había dicho es algo como súper sencillo sólo que pues aproveché esta ocasión para explicarles lo más detallado posible diferentes procedimientos que pueden estar realizando en otros proyectos como les mencioné la forma de cómo hago para instalar un bies que no se vea en la parte de afuera por lo general no me gusta que se vean en la parte de afuera así que siempre los mando para la parte interna de la prenda porque siento que se ve como más bonito siento cuando son visibles les da un acabado como más deportivo tal vez el detalle también aquí de la unión de la falda con el top es algo que también pueden estar aplicando para las faldas que son en capas por ejemplo y obviamente ya yo les había mostrado varias veces en el pasado cómo hago para colocar los bolsillos invisibles pero siempre es bueno estarlos mostrando sobre todo para las personas que van llegando nuevas o que llegaron exclusivamente este vídeo que sepan cómo realizar la instalación de esos bolsillos obviamente el patrón de los bolsillos también va a estar incluido en el archivo del patrón digital pero bueno déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de vestido te gustaría que trajera para futuros vídeos algún diseño algún estilo en específico y probablemente nos pongamos a trabajar en el patronaje y en el tutorial de algún diseño que me guste por ahí acuérdate de seguirme en mis redes sociales porque ahí siempre estoy subiendo contenidos sobre lo que esté realizando en ese momento por lo general contenido de cosplay pero también actualizaciones generales de mi vida suscríbete para que no te pierdas nada lo que vaya a estar subiendo en el futuro recuerda que aquí en el canal traigo contenido sobre diseño de modas costuras cosplay crafting y en general cualquier cosa que esté realizando en mi vida acá al final del vídeo te voy a dejar una lista de reproducción donde hay varios vídeos de una especie de serie que he estado realizando para ayudarlos a aprender a coser desde cero con todo todo lo que considero que es importante para pues aprender desde mi experiencia y mi punto de vista y también te voy a dejar el vídeo donde explico cómo realizar la modificación del patrón básico de manga y el corte y confección para la realización de esta manquita y ahora sí nos despedimos por ahora nos vemos en el siguiente vídeo besitos bye bye